Hola gente, les voy a enseñar a como Bueno Hoy les voy a enseñar a como hacer un intro Y bueno Comencemos con el video Lo primero que tenemos que hacer Bueno, me voy a callar y voy a hacer esto rápido Bueno, esta aplicación se la dejaré en la descripción Para que la puedan descubrir Que ando con mi hermano y mando Que ando con mi hermanito Que ando con mi hermano y puedes decir Es un bebe apenas Y no No, solo u has hecho que te edito No, once continúes editar Yes Save draft Yes Llego nos Llego nos vamos aca Aquí debemos entrar Miren, yo le pico a los dos Y listo se me instalan rapidamente miren y ahora con musica yo les recomiendo esta musica ahora miremos y miren ahora lo escribimos y aquí no le picamos nada aquí solo le hago a ustedes nos salimos y pues acá pueden descargar un montón están como varias hasta aquí el video de hoy espero que les haga me gusta me gusta me gusta este carga muy lenta ya que va a parecer muy cool uy ya me cargó la primera falta la segunda ya baby vamos a probarlo que tal a ver y ahora con musica esperen y ahora con musica esto hola si si esta padre aquí matan a las naves esto a las naves a las naves que esta padre esta mucho padre hay un montón aun que no no creen que se acargan mira que me cargó no 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 me cargó más rápido mi squarce aquí es el ejemplo este que creyó que hice me cosa le pico salir ok no se salió okey no se salio por ejemplo ahorita me acabo de cargar y yo no lo tenia okey no se salio no se salio ah, esto está bien padre, esto está bien chilo miren, aquí nos vamos, aquí nos vamos aquí nos vamos y nos cargamos los videos nos va música, música, música nos ponemos esta, mi favorita y pintura y pintura toma ahí no, ahora ¿Vieron eso? Eso es muy cool. Eso me encantó, o sea, nunca lo había visto, me encantó. Ahora nos vamos a seguir. A ver, es que esta aplicación tiene muchos comerciales. Ahora lo... ¿Aquí se le pica para copiar? No. Ok, no se le pica. Esto es por... ¿Viste? Le picamos aquí, ¿sabes? Pero dije, estoy explorando. Esta cosa... Ah, estoy explorando. Me copi... Nunca le pican a esto porque se puede... Se sube a YouTube como le picas ahí. Y... Miren... ¿Vieron? Lo podemos hacer más largo si queremos... Telete... Ret... ¿Para qué sirve esto? ¡Eh! Lo tengo. Aquí puedo poner frecuencia. Me puede hacer así, estoy... No sé... Lo puede hacer así. Y yo no sé qué... No sé para qué es esto, pero... ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, está padre. Eso me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Eso no me gusta, me gusta. Eso no me gusta, me gusta. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, tío? Ay, bueno, nos salimos aquí, ya sabemos. Eso. Y... Pues bueno, espero que les haya gustado el video hasta aquí. El día de hoy. En la... Bueno... Aquí les voy a ver cómo se llama... Se llama... Forge Intro Maker. Así se llama la aplicación. Y espero que les haya gustado este video. Comer a la bestia. Bueno... Esto... Miren. Para que sepan cuál es, es esta. Esta que encerré. Solo esta. Esta. Mira, aquí van a poder hacer sus intros. Como ustedes vieron, nos van a poder hacer. Es solamente esta. Solo esta. Esta no es. Esta tampoco. Esto tampoco. Y esto tampoco. Y esto tampoco. Y esto tampoco. Y esto tampoco. Y... Ah, cierto. Y esta tampoco. Y... Fotos. Y no se puede hacer nada. Son los vasos altitos. Y carpetos. Y... 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 Que más, que más. Ah, también esta es la de galería. Tampoco sirve para nada. Esta es la de galería. Y también con lo electrónico. Y con... Y... 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 ¡Adiós! Y... Y... Y...